Que bello es entregarse al amor desinteresadamente Como cuando un niño da un beso, sin exigir, sin condición Como confía un ciego en su bastón Porque el amor es libre y tiene alas para volar Es como una gaviota que alegre se posa sobre el mar Porque el amor es libre y tiene alas para volar Es perfume de gardenia en una noche junto al mar Música Porque el amor es libre y tiene alas para volar Es como una gaviota que alegre se posa sobre el mar Es perfume de gardenia en una noche junto al mar Música 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 Música